Pero una controversia que se desató en estos días fue debido a unas fotos que se tomaron Lucía Méndez, Yuri, Maribel Guardia y Ana Bárbara durante el tributo de cuerpo presente en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Estas amigas fueron fuertemente criticadas en las redes sociales por posar sonrientes frente a la cámara mientras muchas personas estaban sumergidas en su dolor. Tremenda polémica se ha desatado luego que Lucía Méndez publicara una serie de fotografías en su cuenta de Twitter en las que Yuri, Maribel Guardia y Ana Bárbara posan muy sonrientes junto a ella mientras se llevaba a cabo un homenaje de cuerpo presente en la Ciudad de México al cantautor Joan Sebastián, lo que originó una bandada de críticas en las redes sociales, ante lo cual Lucía así defendió su acción. Nos dio gusto, nos sacamos una foto y nos hicimos una sonrisa, pero no porque estuviéramos faltando el respeto a nadie, ni estaba al lado el féretro como algunos medios han invocado para vender, para marcar un amarillismo, para nada. La sonrisa estuvo como de más porque no era alfombra roja. No, pues no es alfombra roja, pero tampoco en un momento determinado creo que Joan Sebastián se hubiera molestado si nos hubiéramos sacado una foto sonriéndonos todas. Me ocurrió subirla y se vino toda esta controversia tremenda, todas estas difamaciones injustas. ¿Se decía que la familia se había ofendido y que te habían reclamado? No es cierto, en ningún momento la familia me reclamó nada. Por su parte, Doña Dulce, la madre de Yuri, defendió a su hija de los ataques de quienes señalaron a la cantante de Irrespetuosa por posar sonriente durante las honras fúnebres del Rey del Jaripeo. Se estaban acordando de cuando las cosas chuscas del Señor, todas esas cosas lo estaban recordando. Si vas a un sepelio, bueno, no vas a estar llorando nada más, nosotros no lo hacemos. En cuanto a la supuesta rivalidad entre Lucía y Yuri, esto aclaró Doña Dulce. No puede haber eso, cada una es distinta y ella, bueno, Lucía ha sido amiga de nosotros de hace muchos años. O sea, sí hubo un disgusto muy fuerte y después se volvieron a encontrar, como todo debe de ser. Hay que recalcar que en un momento como el de obviamente una funeraria, un despido, hay personas que lo recuerdan con tristeza y otros que recuerdan precisamente como dijo acá, con un momento de felicidad. Jorge, aquí lo más importante que debemos señalar es que no se trata de un funeral normal y corriente, se trata de un hombre que es artista, que vivió en la cámara, en la luminaria, que sus amigas artistas van a ir a verlo. Cada una de ellas tenía un vínculo muy estrecho con don Joan Sebastián. Maribel Guardia tiene el hijo que ella ama de toda su vida, será su amigo. ¿Recuerdan anécdotas bonitas? Yuri, su gran amiga, la señora Ana Bárbara fue su nuera y la señora Lucía Méndez, su gran amiga. No me vengan a jorobar la paciencia porque señores, se toman una foto de estas mujeres que tenían tiempo sin verse. Hay momentos y momentos y vuelvo y les repito, no se trataba del funeral de Pepe Juan, se trataba de Joan Sebastián. Cuando sacan una foto de contexto y le ponen cosas que no pasaron, que no existieron, que no fueron así, por ejemplo, decía Lucía, que era un homenaje, como bien sabemos, de cuerpo presente. Había terminado el homenaje y saliendo, antes de ir al estacionamiento, se encontraron en un pasillo, que empezaron, como decía Jorjito, a platicar de él y a platicar cosas chuscas, a recordarlo como él quería. Un homenaje, recordemos, donde hubo realmente comida, banda, que se celebrara como una fiesta. En los funerales no solo se llora, también se ríe. Oye, así se acuerda a uno de la gente de los momentos bonitos. Por supuesto. Y así fue, Juanma. Entonces, mi gente, no saquemos la foto de contexto y no pongamos algo que no existe, que no es. Yo quiero hablar de otra polémica que surge hoy, justamente, como saben, siempre que muere alguien, pues, por supuesto, alguien que además tenía mucho dinero o hizo una gran fama y fortuna, como Joan Sebastián, pues, comienzan los dimes y diretes con respecto a la herencia. Ay, Dios mío. Y resulta que hoy sale como portada de un periódico en México, justamente, un reportaje donde dicen que José Manuel Figueroa tiene en sus manos el control de la obra artística de su papá, de Joan Sebastián, pero que tiene una rivalidad en este momento con su hermano Juliáncito. Imposible, no creo eso, Juan Manuel. Pues, mira, a mí me cuesta trabajo creerlo. Yo lo vi escrito por el mismo director del periódico, lo cual me llamó la atención, donde dice que como condición para ir a un programa de televisión al que iba a ir José Manuel Figueroa, estaba poniendo que no pusieran, que ni nombraran ni pusieran imágenes de su hermano Julián. Yo no creo que esto sea... Mira, esto es muy fuerte, esto lo escribió Gilberto Barrera. Hay que ver qué opina el señor José Manuel Figueroa al respecto. Bueno, eso seguramente se lo vamos a traer mañana acá en Solta la Sopa, estaremos al tanto. Solta la Sopa, Solta la Sopa ya. Solta la Sopa